Una jornada muy activa aquí en la Ciudad de México. Bomberos acudieron al Mercado Hidalgo, en la Colonia de Octores, luego de que se registrara un conato de incendio, un incendio a través de un cortocircuito en un local de comida. Gracias a la pronta respuesta de los equipos de emergencia, no hubo personas intoxicadas o lesionadas y todo quedó exactamente en eso, en un conato de incendio. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.